Pues me fue acobijando el barrio, se formó mi familia, ¿me entiendes? Oh, pues todos somos iguales, ¿me entiendes? Todos acá ponemos nuestro punto de vista y todo, pues, y nadie más que nadie, ¿me entiendes? ¿Y el pedo, güey, para brincar los qué, güey, sus 13 segundos o cómo estaba ese pedo, güey? Ya, pues llegaba al barrio. Ah, para que le topen la guerra, pues, cuando se topen los enemigos, no le de paso para atrás. Ya, así, como Batman y Robin, ¿ah? Le doy cuenta que estoy como los toros, o sea, le borrezco el rojo. Y ya en ese tiempo, del homie yo, sí, que empezó a rapear, se puso más perrón, güey. O sea, que la pandilla ya estaba bien pesada antes de que... La neta, donde te agarraran ya era para que ibas a quedar allí, güey. Si la libraba es que estaba madre, pero la neta sí estaba... Ah, fierrazos, plomo y de todo, ¿me entiendes? Estamos celebrando, tuvimos una celebración y se vieron las enemigas. Y en menos de 10 minutos, les ponchamos como a 5. Juego nuestro record winners. ¿Qué pasa, mi gente? Estamos en un episodio más de Vida Real, mis perros. Esta vez nos dejamos caer la greña. Acá, Lomas del Paraíso, perro, con la Florencia 13. Acá con el homie Casper Malo, perro. ¿Qué onda, carnal? Pues, bienvenido acá al programa, carnal. Órale, órale de chingón. Estamos bien firmes, homie. Un saludo a toda la raza aquí representando la Big Friends Game. Malditos clics, homie. Lomas del Paraíso. Así nomás, perros. Pues, deja saludar a toda la banda, carnalillo. Carna, carnal. ¿Cómo le dicen a usted, bro? ¿Me dicen el Laira o el Tecolote de la Florencia? Perro, si te puedes el Tecolote. ¿De qué dijiste, carnalillo? Pues, bienvenido al programa. ¿Cómo le dicen a usted, carnal? ¿Qué onda, carnal? Yo soy el Blackie de la Florencia, carnal. Mucho gusto. Así nomás, carnalillo. Bienvenido al programa. ¿Cómo le dicen a usted? Usted es de toda la Florencia Lomas. Vamos. A ver, vente. Carnal, posámosle a dar el rol. ¿Para dónde le damos, bro? ¿Cómo le damos, bro, ustedes dicen? Vamos, aquí a la esquina le torcemos para acá. Arre, carnal. Carnalillo, ¿cómo fue que inicia usted aquí en el barrio? ¿De dónde es que viene el Casper, carnal? Yo, cuando ingresé al barrio, era como ahí por ahí como en el 2010, ¿me entiendes? Ya habían unos big homies y ya estaban aquí haciendo todo el movimiento. Ahí nos jalaron, ahí nos llevaron allá a Santa Chila con los OGs, con los homies. Y ya que éramos una cierta cantidad de integrantes, de soldados. Fue cuando se nos otorgó la luz verde, ¿me entiendes? Arre. Ya cuando brinqué, pues, me brinca el barro y todo el pedo, como se debe. Ya fue cuando me fui ganando mi aplaca, pues, mi apodo de Casper, ¿me entiendes? Claro. O sea que de un principio no eras el Casper, güey. No. ¿De un principio cómo te decían, bro? Ah, pues, hacía el arte del graffiti, pues, así como pintaba, pues, ¿me entiendes? Aquellos tiempos. O sea que tú aquí también has aventado graffiti, machín, güey. Sí, mon. Arre. Y entonces, desde morro, güey, este, ¿cómo fue que te empezó a latir ese pedo de las pandillas? ¿O cómo fue ese jale, carnal? Y estaba pollo, pues, estaba morro, so, como los 10 años ya andaba en las calles, pues, ¿me entiendes? Ya rolaba con puro homie más grande que yo y todo. Y yo era casi siempre el más morro, ¿me entiendes? Que corría ahí con la ganga y todo el pedo. Claro. So, me fue, me fue dando ese pedo, pues, me fue acobijando el barrio. Se formó mi familia, ¿me entiendes? Claro. So, me quito la, la, la camisa y yo me voy y rezo y me doy la vida por todo y cada uno de mis homies. Yo sé que igualmente, ¿me entiendes? Claro. Sí, o sea, que está, si llevas machín el barrio, pues, los códigos, todo bien marcado, mi canal desde morir, güey. Muy buen, Simón, de corazón. ¿Dónde fue que iniciaste tú con ese pedo? ¿Aquí en Lomas del Paraíso o dónde se empezó a dar ese show, güey? Ya, pues, la matriz viene de la colonia de Santa Cecilia, pues, viene de LA, pues, de Los Ángeles, de South Central. Pero aquí en, aquí en Guadalajara, pues, este, la matriz empezó ahí en Santa Chila. So, ahí fue donde nos empezaron a brindar la clecha a los homies y todo, ¿me entiendes? So, para ir caminando derecho, pues, se fue forjando uno, pues, ¿me entiendes? Las calles y los hechos y todo el pedo. Arre, pero me refiero como a ti, al Casper, carnal. ¿Dónde fue que iniciaste, güey? ¿Aquí en Lomas del Paraíso, güey? ¿O dónde fue que empezó el gusto por las calles, güey? Simón, aquí en Lomas del Paraíso. Aquí en Lomas del Paraíso, desde Morro, aquí siempre has estado, güey. Simón. Y aquí también había banda que se vestía chola y todo ese pedo, güey. ¿O siempre corrían como para Santa Chila, güey? Pues, si había siempre banda, pues, así tumbada y todo, ¿me entiendes? ¿Cómo andas? Mira, homie, aquí andamos haciendo una entrevista, perro, aquí para la banda. Perro, pues, saludos, ahí andamos, cabrón. Deja, sigo con este pedo, güey. Simón. Sido, trucha, carnal. Ahí, nos vamos a la banda, ese güey es camarada. Perro, entonces, ¿a quién empezó todo el pedo, güey? Ya, Simón. A recargar. Y ya de ahí, güey, pues, empezaron a jalar para Santa Chila. ¿Cómo fue el pedo, güey? ¿Empezaron a ir para allá con dos, tres rucas? ¿O cómo estuvo el pedo, güey? ¿A cotarrear, güey? No, pues, había un OG homie, pues, que él ya venía de California, pues. Él ya era, ya es un veterano, homie. Simón. Y él fue el que empezó a jalarnos a todos, pues. Nos empezó a dar la cleche y todo, ¿me entiendes? Y ya nos empezó a llevar para allá, ¿me entiendes? Allá, ya, pues, nos dieron la, la ingresamos y todo el pedo, ¿me entiendes? Que dijeron, Simón, este, jálense, vamos a brincar a estos vatos, güey. Ya. Arre. ¿Y cómo está el show, güey? Ya cuando les dieron luz verde, ustedes ya también acá pueden estar brincando gente y todo ese todo, güey. Ya, Simón. ¿Y aquí quién se pudiera decir que es como el líder, güey, o quien tiene el portavoz de aquí de ustedes, o son todos, güey? Oh, pues, todos somos iguales, ¿me entiendes? Todos y acá ponemos nuestro punto de vista y todo, pues, y nadie más que nadie, ¿me entiendes? Arre, carnal. Y esto, lo de la música, ¿cómo es que se empieza a dar, carnal? ¿Cómo es que le empiezas a pegar, bro? Pues, a, el, el, mi big homie, pues, también, Rest in Peace, este, nos empezó a jalar a mí al homie Blackie, ¿me entiendes? A sus backups, a, a, y nos empezó a, 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 a nacer el amor a la música, ¿me entiendes? Ah, o sea, llegaron a ir a dos, tres eventos, pues. Y a, Simón. ¿Alguno que te acuerdes ahí que hayas ido, carnal? Ah, pues, ya, no, si, ahí vamos a dos lados, o, ah, homie nos jaló al expo tatuaje, como, dos, tres años, o sea. Los más, los principales eran esos, los de la expo tatuaje, carnal, esos cada año, estaba bien, porque era el artista especial, ¿si me entiendes? Y, cada año, bueno, yo recuerdo estar, como, lo acompañé como tres años, ¿si me entiendes? Esos tres años seguidos, él fue al estelar y. ¿A ti también te tocó vivir aquí, machín, en el barrio, carnal, o qué? Pues, ya después, pero no, no tanto así como mis carnales, ellos, pues, ellos comenzaron este pedo, carnal, ¿me entiendes? Ellos ya tienen, la neta, más de, pasadita, la década. Pero si tienes un chingo de historias también aquí, pues, de que, dos, tres finanzas que han pasado. ¿Alguna que nos puedas contar, Ferro, así, alguna historia que tú digas? Pues, es que hay buenas y malas, ¿eh, carnal? Hemos tenido, pues, también comidas, asadas, ¿eh, da? Arre, arre. Y, todo ha salido bien. ¿Ya había riñas aquí también más chingos, o no? Sí. O sea, aquí, el barrio de Florencia tenía pedos a los alrededores, Anel, güey. Sí, carnal, sí, tan solo por el nombre. Arre. Porque muchos decían. Ya venían arrastrando los pedos de allá, o sea. Sí, decían, Anel, esos güeyes no son de aquí, son, son de, de allá, ¿si me entiendes? Y, pues, no, Juan, de allá y aquí era lo mismo y respondíamos igual. Arre, carnal. Y allá, de allá para acá y de aquí para allá, como decía un homie, carnal. Claro. Y si se llegaban a acoplar las dos colonias, güey, todo el barrio o no, güey. Sí, carnal, pues, casi siempre nosotros íbamos más para allá, ¿verdad? Pero sí, cuando se, le caían ellos para allá era cuando casi hacíamos cumpleaños o comidas y, pues, le llegaban toda, toda la clica, todos los soldis, ¿verdad, carnal? Arre. Arre. Y tú también le pegas a la música, bro. También, carnal, también le doy a la música. Este, pues, yo casi empecé por el carnal del Casper. Me acuerdo que fue una rolilla para unas rucas, ¿verdad? Arre. Más bien, eso fue lo que vio, dijo, pues, le están, están haciendo algo, porque siempre era lo que decía, hagan algo, hagan algo, hagan algo. Y sí, le fuimos dando y ya miro y empezó ese pedo de que, no, pues, voy a ocupar trelos en mis eventos, segundas voces y así. Y ahí fue como los jaló. Carnalio, me llama la atención ahorita que te, que te preguntaba a ti, Casper, güey, este, que me, me respondiste, güey, que por cualquier homie, güey, dabas la vida, pues, se da, por cualquier homie te quitabas la camisa, güey. Ya. Este, ha habido situaciones donde haya que mostrar ese, ese tipo de cosas, carnal, de que tienes que, a veces, quitarte la camisa por un homie o así, güey, ha pasado, güey. Ya, pues, yo pienso que, que, ah, pues, muy seguido lo que llegamos a vivir todos, ¿me entiendes? Simón. So, éramos todos, pues, ¿me entiendes? Y, y se armaba la guerra machine, ves, que nos superaban el número, los contrarios, o, nos dieron guiva fama, ¿me entiendes? Nos valía, pues, y le topábamos a la guerra y, y siempre accionábamos, ¿me entiendes? Y, pues, era la unión, ¿me entiendes? De que. De no dejarse morir, güey. Ya, Simón, de que todos y decididos, ¿me entiendes? Así el guiso. Claro. Y aquí ustedes, ¿cuántos llegaron a ser, carnal, el número, güey? ¿Cuántos eran, güey? Oh, sí, íbamos a ser varios, hominodos. Que sería, porque éramos a, éramos los grandes y estaban otros más, 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 más de corta edad, ¿me entiendes? Claro. O sea, había dos generaciones ya. Simón. Claro. ¿Y si eran un puño entonces, güey? Simón, pues, unos cincuenta, ¿me entiendes? Ya, ¿cuándo se juntaba toda la quinta? Ya, cuarenta, treinta, solo, pero decidido. Ya, sí, pues, puro, güey, pero ya brincados, güey, todos los cincuenta. Ya, 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 puro seleccionado, ¿me entiendes? ¿Y cómo era ahí el pedo, güey, para brincarlos, qué, güey, sus trece segundos o cómo estaba ese pedo, güey? Ya, pues, llegaba al barrio, pues, a cotorrear dos, tres veces, pues, ya guachaba el pedo, pues, porque ese por... También que le cayera bien a la banda, ¿da, güey, sí o no, no cualquier güey, ya, ¿da? No, pues, puede ser bienvenido, pues, pero, pues, tiene que guachar el pedo, pues, que es de por vida, ¿me entiendes? No, no más es de un rato momentáneo. Ah, o sea, como por moda ahorita, ¿da? Que ya pasó el rato y al rato ya se olvidan del barrio, pues, o sea, está más de para toda la vida, carnal. Sí, y ya guachan, ¿qué rollo, homi? Aquí, ¿qué, güey? Aquí vemos que hay dos, tres pintas también, güey, ¿aquí se juntaban? Simón, aquí también era la cliqueamos, aquí era el bloque, homi, también todo eso es el bloque. Y entonces, güey, para brincarlos, güey, pues, primero los observaban, güey. Ya, y ya, pues, cuando se decidían, pues, ya le damos su bienvenida, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo era ahí el pedo, güey? ¿Lo decidían entre dos, tres del barrio, güey, o...? O es que él lo decidía, pues, a la persona que va a ingresar al barrio, pues, el soldado que va a ingresar a la familia. Piénselo bien, ¿eh? Ya, Simón, ya cuando se decidía, pues, es cuando se hacía todo el pedo, ¿me entiendes? Sí, y que, como ahí, ¿qué, güey? Este, era como un día normal en el barrio de Siané, güey, el domingo vamos a brincar a tal p... Ya, ya, ya. Era más así, güey, como que... Carlin, cabrón. Necesitaban un día que estuviera toda la clica, güey. Sí, mon. No, pues, ya cuando le nacía, pues, ya veíamos a quién y quién, pues, le iba a tocar, pues. ¿Eran todos o era nomás un mono, güey? Ah, tres, trece, son tres, trece segundos. ¿Y cómo es ese? O sea, ¿tiene un significado el por qué trece y por qué trece, carnal? Ah, para que le topen la guerra, pues, cuando se topen los enemigos, no le dé paso para atrás, pues, no le tiembles y vea dos o tres. Ya, ya está más decidido y sabe que, que, que si topó, pues, va, va, ya sabe, pues, ¿me entiendes? Ya sabe cómo va a estar la p... Ya. No, no se da para que aguante. Simón. ¿Y los trece, pues, por representar el número o qué, güey? Simón, sureños, homie, dices. Claro. ¿Y sienten que también la pandilla estaba muy involucrada con el Sur 13, carnal, cien por ciento, güey? Ah, huevo, de corazón, for life. ¿Hasta la fecha sigues manteniendo todos los códigos, güey? Ah, for life, for life. Sí, por favor. Es que, como me dicen los big homies, ya, siempre hay que caminar derecho, ah. Me presentan al homie Calín, el veterano. Atrasa, Calín. Es un homie, el homie Calín, de la provincia 13, de la ciudad, carnal. Del 92 al carnal. Sí, carnal, lo que es, mucho gusto, carnal, el ciclo, da. Aquí andamos, ir a, estamos haciendo un programa, bro, acá para vida real, güey. Un saludo, carnal, ¿verdad? De firme. Arre, carnal, o sea, que, pues, sí, sí está bien involucrado el sureño con, aquí, con la pandilla, da, güey. O sea, de que, sí, sí había, si topaban a alguien con el rojo, sí valía. Ya, sí, como Batman y Robin, ah. Le doy cuenta que estoy como los toros, o sea, que le borrezco el rojo, ¿verdad? Sí, era así ese pedo, machín, carnal. Ya, Simón, sí. Aunque lo vieras que no, o sea, el vato trae una playera roja acá medio fresón. No, Lolo, se le ve la cresta al gallo, pues, ¿verdad? Quien andan los bloques o quien andan, pues, nomás acá se viste normal, pues, que no andan en las gangas, pues, enredado. Sí, 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 o sea, si no, si era un güey que no tenía nada que ver, pues, también no se le hacías de pedo, o sea, ni está, el vato no está representando el color, pues. Sí, Lolo, se guachaba, pues, ¿me entiendes? Sí, era así como de que, ese color. Eh, aunque no fuera de... Sí, la gente, sí, tirándole bull, eh. Quítate ese color, o a... Te la vamos a quemar, verdad, güey. Pues, sí, ¿y llegaste a quemar alguna prenda? Pañuelos, carnal, pañuelos. ¿Dónde, güey, dónde? Aquí en una llantera, carnal, pues, por aquí también llegaron a pasar, carnal, aquí, es que aquí, aquí abajo. ¿Y cómo era, güey? A ver, cuéntanos una así que hayan pasado, güey. Es que era, aquí, esa es la pasadera, carnal, ¿me entiendes? Para allá abajo, hay güeyes norteños, para allá abajo. Sí, carnal, ¿verdad? Es una entrada, esta es una entrada, carnal, principal, y, pues, para allá va. Y, pues, también, pues, como todos, ¿verdad? Se quieren defender, carnal, pero, pues, acá quieren así como que pasar con su paño, así como burlándose, carnal, porque, pues, saben qué pedo, ¿verdad? Saben que aquí es la Florencia y saben que, más que nada, somos sureños. Pues, ahora sí que, como dice el carnal, ahora sí pasa rojo y, ah, ¿verdad? Una chequeada, nomás. Un vergazo, un vergazo dos, a ver si, te digo que hay uno, uno, dos, y a lo mejor sí se va a esperar, ¿verdad, carnal? Y va a topar, pero, no, muy raro, todos salen volando, carnal. Paño y a la verga. Sí, ya, pues, no, dejó su paño, ¿verdad? Quémenlo, ¿verdad? Sí, carnal, así. O sea, se ha pasado esa pausa. Se ha pasado, sí, a cualquiera le ha pasado de los homies, pues, casi también, te digo que como es entrada, carnal, y allá abajo está. Sí, aquí se hay, o sea, sí sabía que como para estos rumbos hay más barrio norteño, se da algo de eso, ¿no? Sí, carnal, sí. Yo creo que de todas las ciudades es el rumbo para donde hay norteños este resto. De hecho, pues, si te das cuenta, pues, hasta el nombre de allá de lo 10, ¿verdad? Que Calzada Independencia Norte, ¿verdad? Sí, exactamente, carnal. Pero, pues, nosotros, sur, 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 y así va a ser, carnal, porque, pues, deja de código acá, carnal, y esa sí es una cultura, sí, una cultura, carnal, de un mexicano, carnal, que sabe qué pedo. Sí, a huevo, porque dicen que el sur 13, pues, está coludido también con la M de mexicano. La letra M, claramente, carnal, sí, pues, en el abecedario, si te das cuenta, el número 13, la letra M, y la neta, pues, aparte de eso, hay muchas cosas más de ese tipo de códigos o de historias. Bueno, carnales, y ustedes, güey, que, pues, me imagino que todos son de la Florencia 13, ¿verdad, güey? ¿Qué sienten, güey? Haber pertenecido, o sea, o pertenecer más bien a la pandilla, güey, o sea, de las más famosas aquí en Guadalajara, y a nivel mexicano, pues, y hasta internacional, por que el Mr. Yossi, pues, sí la llevó a un lugar perro, güey, o sea, el nombre lo llevó chido, güey. ¿Qué se siente, carnal? Ah, pues, un pinche orgullo. Yo me siento bien, güey, porque yo viví con el homie, yo cocote bien machín, ¿me entiendes? Entonces, te tocaron historias con el machín, güey. Iniciamos nosotros todo el barrio en Santa Chila, y la neta, me siento chido con estos homies, porque la neta, están rifando chido, el barrio sigue firme, y aquí estamos todavía, ¿me entiendes? Santa Chila, ¿sí? Yo a lo que veo, güey, se sigue representando lo que es la Florencia de agua, o sea, Cholo, acá, así, ¿me entiendes? Hay gangsta, chéan, gangsta, gangsta, homie, o sea, que todo está firme, ¿me entiendes? Y el homie Yossi puso la Florencia bien arriba y no la vamos a soltar, aquí vamos a estar. Es lo que te digo, pues, en todo México, güey, internacionalmente, güey, me imagino que se ha llegado banda al barrio de otros estados, güey, a querer como que fotos o preguntar qué pasó. Vienen un chingo de homies de Cali, de Califas, y aquí se acoplan y todo el pedo, porque saben que aquí está el barrio, pues, ¿me entiendes? Si se acoplan, chido, cotorreamos, todo relaja, ya no es igual como antes, pero todo está chido, todos tranquilos, pisteamos, andamos haciendo... Ya no hay riñas, güey, como antes, pues. Ya como antes ya no, pero la neta, pues, tú sabes que uno, cunche que agaparlos, pues, lo ponemos en atención, ¿no? Pero mientras, no, todo está chido, nada, ya la banda cotorrea chido, y está chido, güey, porque la neta, ahorita ya no se usa esa unión, güey, ese cotorreo, ya no hay ese carnalismo. Ah, ya, ya se... Ahorita ya la traición está por delante, siempre, ¿no? Es la moda, la traición, güey, es la moda, la traición, nada, güey. No, la neta, Santa Chila también está, está de Calmadón, chido, machín, hay raza ya, aquí está chido también. ¿Alguna historia tú que te acuerdas del barrio, carnal, que haya marcado tu vida, güey? La neta, tengo varias, compa, no, machín, pero... Cuéntanos alguna ahí que puedas contar, carnal. Pues casi siempre, siempre estuvo el pedo bien machín, bien entrado con los pobreros, la neta, era riña de machín, de cada fin de semana, era un des... Entonces, pues, nosotros empezamos a agarrar fama de machín, porque nunca nos dejamos, siempre fuimos nomás nosotros solos, un barrio solo, nunca nos acoplamos con nadie, y aunque se acoplaban los demás, siempre nosotros topamos, güey. Entonces, por eso el barrio empezó a estar estable, 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 y empezar a subir, güey. Y ya en ese tiempo, del homie Yossi, que empezó a rapear, se puso más perrón, güey. O sea que la pandilla ya estaba bien pesada antes de que... Ay, la neta, ya... También, también siento que le dio un poco de credibilidad y fuerza a Mr. Yossi. O sea que el homie Yossi le dio más poder, pues, ¿me entiendes? Porque el barrio ya estaba bien... El barrio lo respaldó, y también ese güey respaldó al barrio la música. Sí, no, sí. La neta, la música hizo que el barrio se estuviera más arriba, güey. Y la neta, pues, estos homies aquí en Lomas, la neta, están rifando chido, y su música es machín, güey. Sus videos que hacen, todo está bien firme, güey. O sea que, si los guachas, los videos, todo está de caché, güey. Sí, algo bien. Carnal, y como para ti, güey, alguien que, para ser florence, ¿qué tiene que tener, güey? ¿Cómo tiene que ser alguien, güey, para ser florence, carnal? Pues, mira, en aquellos tiempos era nomás tener, digamos ahora sí, valor, huevos para toparle. Porque la neta, en aquel rato sí era una vergasera machín donde te agarraran. Pero, pues, la neta, tenías que soportar y a dar playback, un juego para atrás, o sea, darles... Pero la neta, antes estaba bien machín el desmadre, las riñas, no era así como ahorita de balazos, era puro... Entonces, era hasta más cabrón. Batazos y la chingada. Batazos, donde te agarraran era, la neta, donde te agarraran ya era para que ibas a quedar allí. Si la libraba, es que estaba madre, pero la neta, sí estaba... O sea, ya van y piden un paro, carnal, van y... Una llamada. La neta, lo que sabe que a quien antes era de caballeros, pues, los vergasos en vez era de tiros de a solas y estaba bien perrón. Si llegaba esa madre que llegaban dos, tres bolas y, ¿saben qué? De a tiros, güey. Si, así nos subían para acá, para arriba los enemigos y, ¡eh, qué onda! Si montaron tiros de a solas y así era el pedo. Y todo chido, nada de desmadre. Pero después, pues, ya volvían otra vez el desmadre porque la cagaba un vato u otro y empezaba a voler verga. Empezaban y luego ya que te topaban en tal lado y... No, sí, Simón, así era. Así era uno y uno, uno y uno hasta... ¿Hasta en el camión y todo el pedo? En el camión te bajaban a ver... ¿Qué te llegó a pasar ahí, güey? A mí nunca me bajaron del camión, pero me tocó bajar, güey. ¿Así te tocó de qué onda? Estos putos hay que bajarlos. No, sea huevos, Simón. Pues pasaban por terre, pues, en su madre, machín, ¿me entiendes? O sea, que antes estaba bien pelada, bien machín. ¿Cuántos años tienes tú en el barrio, carnal? Yo, la neta, brinqué al barrio cuando tenía 13 años, güey. Tengo 46 años. ¿Me entiendes? Me fui un rato para Califas, pero, pues... Bien chingón, bien tranquilón, bien puro cotorreo, pistear, cotorrear, ¿me entiendes? Sí, pues algo ya más de ambiente de cotorreo, ¿da, carnal? Ya, ahorita lo que le tiramos es algo más tranquilón, güey. Haciendo música a estos vatos, pues, toda madre, güey. Sí, carnal, pues algo bien, perro, o sea, ¿da? ¿Y tú sigues en Santa Chila o ya eres de aquí de Lomas del Paraíso? No, yo voy para Santa Chila en vez. Yo allá nací, allá me crié, güey, Santa Chila. ¿Ya no radicas allá? Ya ahorita ya no radico allá, pero radico acá entre la que paque, pero cuando vengo le cago para ver con los homies y aquí me la paso, güey, torreando. ¿Y a ti nunca te nació como que para sacar una rolita hacia acá, nomás apoyando al barrio? Nada, nomás me les acoplo acá en los videos. Eventos y todo. Sí, güey, a huevos, sí, güey. Siempre les tiro paro, pues, esquina. ¿La banda que sigue al Mister Yossi y así al barrio, güey, puede que sí te tope, güey, ahí en algún video si llegas a salir? Puede que sí, güey, puede que sí, si salga en un video por ahí, güey. A ver, en alguno que otro video. La neta, sí, sí, porque sí. Sí, malo. Sí, malo. Pues, no, ahora sí que con él sí conocimos un rato como quien dice la artistiada, carnal, la neta, ¿verdad? Sí. ¿Qué, pues le seguimos el rolecito, perros, o qué, para seguir dando el rol aquí por Lomas del Paraíso, mis perros, ahí nomás? Por el poquecito está todo plagiado. ¿Para dónde para arriba? Simón. Carnal, entonces a ustedes también les tocó cuando el Secán cayó para allá para su barrio y todo ese pedo, carnal. Simón, ahí andaba ese vato, güey. Incluso tiene rolas con el Homie, la neta, también viene de aquellas, la neta, esos pinches rolas, güey. También de ahí se empezó a levantar también más el barrio todavía, con esos conectes, ¿eh, carnal? Cuando empezó la música del Homie, empezó a subir todo para arriba, güey. Aparte de lo que ya traíamos elevado, empezó a subir todavía más y pues el barrio se empezó a poner más. Empezaron a caer artistas más de todo México. Ah, sí, empezaron a complarse con el Homie y pues empezó a extenderse hasta, tú crees, hasta Alemania, homie. A la verdad. ¿Me entiendes? Alemania, Brasil, Asia. Son los alemanes de... Sí. La neta, lo que yo supe, la neta, fue más bien casi al revés, carnal. Cada artista que le caía aquí a Guanatos porque la mayoría no son de aquí. La neta, llegaban y buscaban al carnal. Sí, todo ese, yo me... Y te digo porque pues somos testigos, carnal. El de aquí por el barrio con el Remy González. ¿Qué moro? El de entrada sin salida con el Ángel. Todos esos, esos güeyes llegaron porque no los querían, carnal. Todos los raperos que le caen para acá son respetados, la neta. Pero de verdad, se acoplan con el Casper Malo. Sí. Son respetados, se les acepta machine, o sea que no hay nada de que, que acá, ¿me entiendes? Sí, como que para todo bien, ¿eh? Para que la banda vea que todo lo que es. Sí, carnal, para que guacharan porque muchos... Pues sí, como es todavía hasta la fecha como el Angelito ya ves que... Dicen, no, ese carnal, pues no... ¿Sí me entiendes? Que rojo, rojo, mucho rojo. Sí, sí. Y pues ya, otros sí siguieron así como que su rollo, como dices, profesional. Ya no buscaron pedos y les va bien, carnal. Sí, a huevo, carnal. Sí, y está chido, está chido, la neta. Porque la neta, en esos tiempos, pues sí estaba cabrón como hacer un conecte, bro. Uno decía, qué pedo, como la verdad el home, ¿verdad? Pues ya me di cuenta que era así, más bien llegaba. Sí, o sea, la banda era la que se arrimaba, ¿verdad, güey? Sí, carnal. Carnalillo, ¿y alguna historia que tengas tú aquí en el barrio, güey, que nos puedas contar, güey? Alguna historia, alguna riña o algo que haya pasado por aquí. Ah, pues un chingo, ¿ah? Por ahí me acuerdo que antes, pues, cuando empezamos el barrio aquí, pues, iniciamos la clica. Casi desde el jueves se armaba la guerra todos los fines de semana, ¿me entiendes? Pero machine, así como andaba comentando el homie hace rato. Ah, fierrazos, plomo y de todo, ¿me entiendes? So, uno se da como todo, pues, ah. ¿Alguna que te haya tocado en especial a ti, güey, que digas, ese día estaba Yoda? Oh, pues, dos, tres, un y una vez, pues, este, estábamos celebrando, tuvimos una celebración y se vieron las enemigas. Y en menos de diez minutos, les ponchamos como a cinco, fue con nuestro record winners. Como cinco enfierrados. Sí, sí, los llevaban en la ambulancia y todo. Y si vieron ellos acá, pues, nosotros, pues, ahí estábamos en el bloque. O sea, les dimos en su madre, ¿me entiendes? De volada. Cuando pasaba una acción así, güey, este, se quedaban ahí en el barrio todavía, güey, a ver qué pasaba o qué, o ya cada quien sabría, ¿no? Sí, pues, estaba la adrenalina, se sentía, ¿me entiendes? Pero, pues, es parte de eso. Y que ahí viene una corta, acá, a ver, ya, 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 ya. Viene, pues, al millonazo, a bien truchas, ¿me entiendes? Y algún día, carnal, ¿has sentido que tu vida corre peligro, carnal, en el barrio? Ah, pues, este... Que tú digas, ese día sí sentí que iba a valer. Pues, casi, de primero que empezamos la clica de este lado, ¿me entiendes? Porque se armaba la guerra machine, pues, porque, como éramos un barrio nuevo, pues, aquí en la colonia. Y todos los alrededores, pues, no nos querían, y que, hija, ajá. Y porque nosotros empezamos a hacer su terror, ¿me entiendes? Les dimos en su madre a varios, les dimos, empezamos a pegar con todos. Nos ganamos el respeto, ¿me entiendes? En un corto tiempo. Sí, hermano. Y, pues, que eras o no, siempre uno andaba bien truchas, pues, ¿me entiendes? Porque hay, como hay gente que te quiere, hay gente que te odia, ¿me entiendes? Y andabas bien trucha en la calle, pues, ¿me entiendes? Siempre te, pues, traer algo, pues, para darles en su madre, ¿me entiendes? Y te salen o acá, pues, como Batman y Robin, ¿verdad? Y sientes que en ese tiempo se viviera cuando vivías como que cuidando tu vida todo el tiempo, carnal. Ya, ya, ya. Arre a huevo, carnal. No, ¿y cuántos años dices que tienes tú aquí en el barrio, bro, ya? Yo, hombre, desde el 2010. Desde el 2010, 2011, más o menos, en principios del 2011 o al finales del 2010. Arre. Carnalillo, vámonos por acá, más por medio, ya va a ser. Este, veo que toda la banda habla, habla así como que tipo medio pocho, medio tipo del gabacho, ¿da, güey? Este, dos, tres se han ido para allá, la cultura se trae, este, acá se pega el vocabulario. ¿Cómo está ese jale, carnal? Sí, llegan varios homies, pues, y, pues, empieza a pegar, pues, igual, pues, a uno por el late ese pedo. Mi granita, pues, si me latiera el día de mañana a aventar games y a Chicano Rock, ¿me entiendes? Simón. Sí, pues, están bien pegados como al Chicano de agua, a los chicanos, todo ese pedo. Simón. ¿Por qué? ¿Pero tú no tienes sangre así, güey? No. No, mami, yo pudiera... Sangre florenciana, pues, y traigo sangre de mis homies de la Florencia. Que, pues, bien, ven varios homies, caen, pues, allá y, pues, uno va aprendiendo, pues, ¿me entiendes? O preguntas, pues, ¿me entiendes? Sí, a huevo. O, sí, pues, te vas a... ¿Cómo te diré? Te vas aprendiendo más la cultura, ¿da, todo ese pedo? Ya, 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 ya. ¿Y a los cuántos años empezaste a vestirte tú así más tumbado, perro, desde morro, güey? Pues, desde a... ¿Qué será? Como un año antes de brincar al barro, ya me vestía así, bien ropao, pues. Ya, desde ese día, no, no me he dejado el cabello, pues, ¿me entiendes? Que a diario me paso el rastrillo una vez o dos veces por semana. Carre, nunca te has dejado crecer el pelo desde ese día, hermano. Desde ese día ya no. Salgo bien, o sea, de que dijiste, yo voy a hacer pelón ya para siempre. ¿No tienes pensado dejártelo crecer, güey? No, ya no me late, ¿me entiendes? Ya no. Ya crece uno y ahí, mejor has ido ayer. Ya, pues, sí se acostumbraste a ese día, carnal. Carnal, veo que también, güey, la neta, pues, estás bien rayado, güey. ¿Cuál fue el primer tatuaje, güey? Desde bien morro, ¿cómo tuvo ese jale, güey? Pues, mi primer tatuaje, pues, como todo, puede ser cuando estaba morro, que unos tres puntos y así. Y ya después fue uno que tengo aquí en mi panza. Ah, que es la, la, es mi barrio, pues, ¿me entiendes? Florencia. F13, Simón. ¿Y a los cuántos años te hiciste el primero, güey? Era, tenía como unos 16 años. ¿Y quién te lo hizo ese, carnal? Un homie de mi barrio, de allá de Santa Chila. Wow. Ahí hechiza y acá. Simón, pero pues empecé con todo, pues, ¿me entiendes? Le preguntaba a mis big homies que dónde son de las partes donde dolía más. Y dije, de ahí es donde voy a empezar, ¿me entiendes? Me dijeron que la panza, las costillas, Simón. ¿Pero por qué ese tri, güey? Para allá, después, donde me rayé, ya no iba a sentir, pues, ¿me entiendes, Dolor? Qué loco, güey. Sí, ya, Simón. Qué arreglo, carnal. No, pues, está chido. Y, pues, ahorita, pues, te rayaste más ching, carnal. ¿Cuál es el último que te has hecho, bro? Pues, yo también tengo mi equipo y tatuaje. ¿También rayas, güey? No soy profesional, pero, pues, sí me ha aventado dos, tres jales, ¿me entiendes? Ya en una peda o una loquera sacas máquina y every day. No, a conciencia también. También a conciencia te has aventado dos, tres jales chidos, güey. Sí, sí, ya, ya. Así nomás, carnal. ¿Y en la música qué se viene, perro, pues, ustedes? Pues, ahí tenemos un chingo de haces bajo la manga. So, ahorita, por X razón, pues, nos hemos detenido un poco, ¿me entiendes? Pero, pues, ahí viene un chingo de cosas chingonas, ¿me entiendes? Tenemos dos, tres haces bajo la manga, unas bombas puro gangster. ¿Dónde grabas tú comúnmente tus rolitas, carnal? Pues, yo ahí voy con, ahí con Blue Media Company, Inco Records. A ver, ¿los videos dónde los grabas? ¿Hay meros también o qué? A ver. Ya. A huevo. No, pues, algo bien, carnal. ¿Y esta calle cómo se llama, perro? Esta viene siendo, carnal. Esto de que estamos es Guillermo y Chávez, carnal. Guillermo y Chávez. ¿Y este? Que andamos, si hay un puente ahí, perro. Esta cerradita es Porfirio. Porfirio Nerio. Porfirio. Maniaca esta, güey. A la virgen. Está chido. ¿Hasta pon unos videos? ¿No has grabado videos aquí o qué? Sí, no. Una vez había, antes había otro puente más angosto. O sea, habíamos grabado unas tomas ahí, pues, pero, pues, ya después, por X razón, pues, no salió, pues, ¿me entiendes? A ver. Pero, pues, si estaba aquí criminal, pues. Se ve bien criminal. Luego la camionetita esa, ¿qué, güey? La dejaron aquí a la verga. ¿Qué? Pues, yo creo, güey, ya está bien vandalizada. Ya está vandalizada, ¿eh, güey? No sé si aquí, sí. A ver, grávame, Bacher, güey. ¡Ah! La voy a llevar, güey. Déjale, saco el chicote del club, güey, pa' el Chevy, güey. No, güey, hasta la prendieron a la... Ya, güey. La florecha hizo este pedo, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ¿o qué? Sí, llegaron dos, tres trocas, así que, así quedaron en el barrio, güey, güey. Trocas y motos. Sí, ¿o qué? Todo esto de aquí es terreno florenciano de Lomas, güey. Todo lo que hemos caminado, güey. Todo es terreno de Lomas, la Florencia. O sea que la gente ya sabe dónde meterse. Pues, los vatos, pues, ya saben dónde meterse y dónde caminar tranquilo. Aquí estos vatos siempre están representando todo el tiempo y por allá andan en el parque, donde andan ya abajo, acá en su cantona de un compa de acá. Pero, pues, ahí está la raza, güey. Sí, pues, o sea, de que todo esto es terreno florenciano. Todo esto es terreno florenciano. O sea que, si pasa un vato, ahorita que digo ese, güey, aquí no entra ni... O sea, si pasa un vato, güey, así que aunque no... Que sea medio tumbadón, pero que no sea de... O sea, que no lo ubiques, que sea otro... Si lo ajeran de cincho, ¿qué? De todos modos, sí le llamo la atención, ¿eh? ¿Qué onda, homi? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Nomás. ¿Pero trancas o si de qué... Antes de tirar... Antes de tirar... Primero le preguntas qué onda. Pues, si el vato representa su barrio machín, tiene que accionar. Tienen que tirar placa, ¿da? La neta, soy de tal lado, ¿qué onda? ¿Me entiendes? Si es culo, se va a abrir la mierda. No, después llegue el... Sí, la neta, sí, güey. Y así no conviene golpear gente que se culea, ¿pa qué, güey? Mejor que representen su barrio y ya... Que digan arre, le van a topar, ¿eh, güey? Si ha salido dos, tres güeyes que dicen al... Barrio, de repente sí. Ah, pues, la neta, lo que yo me acuerdo es... La neta, solamente los que conocía de enemigos de antes. De Santa Chila, ¿eh? Ahorita ya la neta al güey que le pregunte, o sea, ¿qué onda? ¿We from? ¿De dónde eres? Nada, nada, que nada. Y bien tumbados a la... O sea, que se culian, pues. Sí, o sea, de que... Y te miras tú más chavalas y lo golpeas. Y el vato no representa nada. Nomás le late la vestimenta también. Nomás, pues, realmente la cultura y todo ese pedo. Pero eso también los delata, güey. O sea, que si no eres pandillero, pues tienes que andar de otro pedo. O saber caminar por un lugar donde no debes caminar, güey. Sí, porque pues... No puedes andar así también sintiéndose de la calle cuando no... No, la pandilla ya está calmado. Ya, la neta, ya está chido. Así está chido. Pero la neta también que no... El güey que venga a cagar el palo, pues también se le va a dar una lineada. Un correctivo. Sí, nomás, güey. Pero ya nada de andar así como... Andar haciendo desverguitos. Desverguitos. Ya no hay riñas, güey. Aquí ya tiene mucho que no hay riñas, carnal. Ya estuvo, güey, a esa madre. Ya cambió el tiempo. Pero de todos modos, observar, como ves... Que ese es todavía... La cultura sigue más china, güey, representándose, güey. Todavía, haciendo Florencia, músicas, está chido. Y el barrio de la Florencia sigue creciendo, güey. O sea, siguen ingresando soldados, güey. Todavía, Simón. Porque acá este güey veo que también es... O sea, se ve grandote, pero está morro este güey, ¿edá, güey? ¿Tú cuántos años tienes, carnal? Yo tengo 19 años. 19 años, arre. ¿Y hace cuánto ingresaste aquí al barrio, güey? Ya llevo un ratillo, algún año y medio, por ahí. Arre. Ya salgo. ¿Te brincaron y todo el pedo? Sí, pues con el honor, pues me brincó el cambio de carnal Casper y otros dos homens que no están presentes. Arre. Y pues sí, fue una... ¿Tú también le pegas a la música o qué te late a ti, carnal? Pues nomás compongo, pero pues no grabo, pues. Arre. La calle, el desmadre y acá representar. Ahí va, ahí va. Ahí va, da. Al rato, güey, al rato se arma, da, carnal. No, pues es que ahora sí que cuando el barrio está unido, güey, cuando uno, si uno se pega, se pega toda la clica, da, carnal. Ah, güey, güey, la unión hace la fuerza y... Es que, ¿sabes qué? La neta, la música que hace la raza, güey, del barrio, es de todo lo que han pasado, ¿me entiendes? Así fue la vida del homie Yossi, locote. La neta, ese bato, todo lo que hablaba en la rola, es lo que estaba pasando a diario. Entonces, pues, estaba explicando su vida en una canción, güey. Y la neta que eso estaba perrón. Algo viene, da, güey. La neta, sí. Porque, la neta, a mí también me llegó a tocar ver al Yossi cuando iba a ese güey, pero a los eventos, a ver el rap, güey, ¿verdad? Así me entiendes, iba a los eventos, se llevaba su morrita, güey. O sea, se llevaba su morrita y ese güey iba... Porque en ese tiempo yo le pegaba también a la música y yo veía a ese vato y... Pues tú sabes que identificas y dices, ese cholo de Aarón anda en los eventos, ¿de verdad, güey? Yo no dije, ese güey de Aarón anda en los eventos, ese cholo. Y ya después empezó a ser el Mr. Yossi. Yo dije, güey, ese vato desde antes ya estaba metido en la música. O sea, ya le gustaba, ya iba a los eventos, ya todo, güey. Y después ese güey se hizo rapero y se hizo... No, la neta, la neta, el homie es bien humilde, así como todos nosotros. Somos bien humildes, güey. O sea, que es lo que te hace... Crecer. Es lo que te hace estar bien, güey, Simón. Porque en cuanto se te sube la fama, así te la bajan. Sí, sí, no, pues a huevo. Es más, porque el mismo barrio, güey, es el que te pone donde estás. Ya cuando el barrio te ve arrogante, dicen a la... Sí, la neta, sí, lo que sabe cada quien, ¿me entiendes? O sea, que un güey que se le sube, enverguiza lo bajan, la pinche raza, güey. El mismo barrio te baja, güey, porque dicen, ah, chale, ¿verdad? Sí, nosotros somos barrio, somos un barrio. Incluso cuando estás en la calle, el barrio es tu familia, acá estamos en la calle, güey. ¿Entiendes? O sea, que tienes que respetar lo que está haciendo el otro compa, el otro homie. ¿Tú consideras, güey, que se llegó a manifestar la envidia aquí en el barrio o no hubo ese pedo, güey? Pues, la neta, con nosotros, no, la neta, nunca se miró ese pedo, güey, no sé. O como ir a purga, de que de repente, güey, ¿saben qué? Este cuando anda como amadas. No, la neta, yo nunca miré esa envidia en el barrio, nunca. Y ahorita, aquí en Lomas, tampoco lo he mirado. O sea, que siempre fue un barrio firme, machín. La neta, sí. Nosotros somos así bien firmes. Que eligió bien a sus soldados, pues, también. Cada quien hace lo que hace y lo hace bien. Y a R, Lulú, lo apoyamos en lo que se pueda, güey, ¿verdad? No es como que uno canta, ya la pegó, ya todos vamos a cantar. Ah, no, no, no. Cada quien, o sea, supieron respetar también ese pedo, güey, de que ese güey era lo suyo, uno a lo suyo. Y aún así, si tú quieres cantar, arre, te tira para el barrio, güey. O sea, te tira el apoyo, güey. Cáele, güey, aviéntate un verso para que te sueltes, ¿sabes? O sea, no hay envidia de que nada, güey, tú no, que nada, chale, esa madre no va aquí, esa madre no va aquí con nosotros. No, güey, arre, carnal. O sea, que el Casper malo tiene buenas rolas y todo, y se abre más chín con todos, güey. El que se le acople, arre, ahí está, güey. ¿Qué otro talento crees que llegó a destacar en tu barrio, carnal? Pues el desmadre, nomás. Los tiros, ah, riñas. Sí, la neta sí, güey. Era por lo que era más famoso el barrio. La neta sí, porque nosotros, tanto como en riña... ¿Vámosla yendo o qué? Sí, nosotros tan como en riña y en tiros de a solos, siempre nos la rifamos, güey. Siempre, siempre estuvimos bien presentes. La neta, los homies que están en Califas, estos vatos también, güey, estuvieron bien firmes. Y pues, si estamos aquí, pues es por algo, güey, porque la neta estuvimos haciendo nuestro pinche enjale que teníamos que hacer, ¿me entiendes? Ahorita ya es de puro, ya es tranquilón, güey, ya es algo relax. Ya si te llegas a topar un güey con el que hubo pedos hace un chingo, pues ya no hay tanto pedos. No, la neta yo creo que ya ni él tampoco acciona, güey, o sea que ya... Porque sí, ¿no? O sea, de que por las dos partes hasta ese güey con su familia y acá así de que se ve ya... O sea, ya... Incluso siempre respetamos familia y la neta, pues nunca hicimos un desmadre cuando la raza iba con familia. Ah, neta, siempre se respetó su familia. La neta sí, a lo menos nosotros acá sí respetábamos. Nunca hicimos un desmadre, un homie o acá que iba con su familia y... No, la neta no, nosotros no accionamos así, ¿me entiendes? Va a haber un día que lo agarres bien y arre un tiro, ¿eh? Claro. Cabrones. O sea, que la pandilla tenía esos códigos de respeto así. O sea, no te iban a malagueñar a la brava. Y todavía lo tenemos. Sí. Y el que no lo respete, aquí mismo lo brincamos en el barrio. Un corto. A huevo, sí, porque tienes que respetar esos códigos de respetar familia. La familia no se toca, ¿me entiendes? La familia para nada, no se debe de tocar. El pedo es con nosotros, es con nosotros. Sí, porque sabes que tú también el día de mañana puedes salir con la familia y va a valer... Así es, tienes que respetar, güey. Y la neta, lo que siempre yo les digo a estos homies, hay que respetar cuando se debe de respetar, güey. ¿Para abajo o derecho o derecho? Arre, carna. Sí, pues sí, respetar todo ese pedo, eso sí es de gasto, ¿sabes? La neta, sí, eso... Si eres gangsta, tienes que respetar ese código, es el primero, güey. La neta, y pues... Aquí los homies, cuando vamos a los eventos, nos la pasamos bien firme, ¿sí o no? Ah, huevo. Bien chingón, güey. O sea que no andamos de cagapado ni nada, güey. Sí, o sea, representando nomás la cultura y ustedes van a su cotorreo, ¿sabes? Nosotros vamos a lo nuestro a cotorrear. Porque los pedos aquí en el barrio se pueden agarrar más fácil. Ah, sí, güey. O sea, en la música esa es para tirar apoyo a algún problema. La música es para soltar lo que estás pasando en el barrio y los que están cantando quieren expresarse, güey. Carnal, y este, ¿nunca llegaste a ir a un barrio contrario, güey, para visitar a una morrita, güey? Dije, vamos a ir con unas morras, güey, pero barrio contrario, la verdad. No, nunca fui, pero siempre me visitaban. ¡Ah! ¡Eh, se las dio de más gasto! Siempre me visitaban ellos, a mí en vez de yo a ellos. Pero nada, pero la neta, en el tiempo de nosotros, de el 92, 94, todo eso para acá, güey. Pero la verdadera era cuando Blatos era el punto rojo de acá, güey. La neta, era cuando estaba bien más chido, güey. Ahorita me preguntaban los de la Granja Rifa que por Blatos y acá le dije, pues te vas a hallar la plaza, Dacio, ¿no? Te vas a hallar la plaza, el centro comercial y acá, pero ya está más calmado todo. Ah, pues antes, la plaza ya ves que no estaba toda esa madre. Sí, sí, sí. Antes estaba un bicho gigante, creo. Era el gigante y había un cine, Dato. Era más, más, sí, mon. Pero este ya está chido ahí. Sí, ya es un centro comercial, ya. La neta ya se ve más fresón todo el pedo y también está bien, carnal, porque a veces había pandillas por donde quiera ir. Sí, la neta sí, machín, todo lo que era, los tecos, los pitongos, todo eso. Todo, el mono loco y la B, la neta sí. Era un chingo de barrios, era barrio de cada dos cuadras, era otro barrio, con un chingo de barrios, de dónde salían tantos. La neta sí, la neta sí estaba bien perro. ¿Y todos esos barrios sí desaparecieron, la neta, carnal, o tú cómo ves, güey? No, todavía andan por ahí, nomás que como te digo ya. Ya bien calmado, güey. Ya no se representa tanto ese pedo. Ya no andan de a cagapalos ni nada, ya nadie, porque ya ahorita, pues, la neta ya es mejor estar así tranquilo, güey. Está chido así. Ya caminas por donde quieres, te vas por donde quieres. Y la neta, pues, yo a veces voy para allá para los bochos. La neta, camino chido, güey. Para donde quiera, carnal, anda. La neta sí. Pues, pues, algo bien, perro. ¿Y antes no podías, carnal? No, lo podías igual, carnal, ¿sabes? Sin modo. ¿Tú qué proyectos traes ahorita para la música, carnal? ¿Tú también le pegas a esta mañana? Ah, pues, ir a, carnal, para diciembre, viernes, ya está hecho y todo. Un video con mi carnal MC Mancha. Claro. Ese carnal de allá de Brasil. Yo sí fui para allá y los brincó, el carnal abrió allá la clica. Ah, neta, ya también hay banda, güey, brasileña, y Florencia brasileña, güey. Sí, carnal, sí, ahí está en YouTube ese pedo, el homie mexicano. ¿Y también están representando Machina, Yaddy? Sí, carnal, Machina, eh. ¿Cuál gusta MC Mancha y ahí qué sabe? ¿Pero son también cholos y acá, o qué, brasileños? Traen mucho, están siguiendo mucho la cultura, carnal, sí. Yo creo que es más mexicana acá. Sí, carnal, sí, todo eso del paño azul, hasta la bandera, carnal, de México. ¿Sí crees que andan representando el sur también esos vatos? Sí, carnal, en sus rolas, en sus rolas. Pero así, o sea, en la calle, güey, o sea, tú sabes de que muchos de que tiran sur en una rima y acá, pero o sea, que en la calle se andan representando el color y acá, ¿sí? Sí, carnal, porque son también, pues, ya homies que... Brincados a la... Pues, te digo, ahí están los videos. La neta, yo creo que, yo creo que ahí el yo sí dijo, vamos a expandir la clica hasta Brasil. Él lo hizo, carnal, él lo hizo. Te digo, ahí está un video y se viene un video. O sea, que la clica sí está bien internacional, ¿eh, da, carnal? Sí, carnal. ¿Carnal, y esas camisas las hicieron del Yossi o cómo estuvo esa mercancía? ¿Dónde la encuentra la banda, güey? Sí, carnal, esta, pues, la neta me la regaló su esposa. Claro, carnal. Y, este, pues, todavía la conservo, me la dio desde aquel tiempo que falleció el carnal, ¿eh, da? Y, este, sí, sí había, sí hay a la venda, carnal, pero no sé si todavía tenga, ¿eh, da? Sí, todo esto es el bloque. Antes había otras pandillas, pero les dimos en su madre, ¿me entiendes? Hasta el momento en que se abrieron, ya no los ves a los vatos, ¿me entiendes? Ah, o sea, hicieron que se abrieran dos, tres pandillas. Sí, no, nada. Estábamos grabando hace rato. Ahí se juntaba una pandilla y nosotros les dimos en su madre hasta que se abrieron los vatos, ¿me entiendes? Pero ya mejorábamos, los dos, tres se brincaron para acá y dos, tres se abrieron, o ya, o no. Algunos sí, carnal, algunos brincaron, de otros varios brincaron, pero, pues, ya, para mejor no tener pedos y mejor hay que hacernos todos Florencia. Sí, pero no fue así, ¿sabes? O sea, de que nomás agarraste a los elegidos, ¿eh, da? Uno que otro elegido, ¿no? Ya, sí, los que demuestren corazón, ¿eh? Porque los que caminen de derecho, ¿ah? Porque para que vas a confiar en alguien, estás confiando conmigo. Los que tú veías más guerreros, ¿eh, da? Que andaban más guerreros, ¿qué? Pues, mejor caigan, ¿eh, da? No, pues, algo bien, ¿no, carnal? A huevo, a huevo. A huevo. Sí, no, y ahorita también acabamos de ingresar, a inaugurar también una clica ahí en Mezcala y en Chapala también de la Florencia. O sea, que ya hay Florencia en Chapala también. Sí, man, estamos en ese movimiento, pues, está creciendo machín el barrio. ¿Y cuál es la intención de que crezca esa madre, güey, que la pandilla nunca muera, güey, que crezca el movimiento, güey? Ah, pues, está chido, pinche, que siga creciendo, ¿me entiendes? La F para arriba y los perros para abajo, ah, forever number one, ¿eh, homi? A huevo, así nomás, mis perros. Canalillo, pues, la neta, un chingo de gracias, perro, por habernos dado el rol acá por las calles de tu barrio, carnal, ¿eh, da? Que nos hayan contado las historias un poco de la cultura del barrio, ¿eh, carnal? Porque también el otro día dimos un rol allá por Santa Chila, pero, pues, faltó mucha historia, ¿eh, carnal? Faltó mucha historia, muchos temas y todo ese pedo. Y, pues, qué chido que se haya manifestado que le haya caído acá al homi también, ¿eh, da? Para contar ahí dos, tres historias. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a la banda a Nuevas Generaciones, carnal? Ah, pues, para atrás ni para agarrar vuelo, ah, ya se la saben. Así nomás, carnal. ¿Tú algún mensaje que le quieras mandar a las Nuevas Generaciones, pa? No, pues, que le caigan a Florencia, que le caigan para acá y le brinquen, machi. Ey, un saludo para mis homies allá en Califas, el Nacho, el Benny, el Aris, el Ranger, que son florencianos, bien presentes. Arre, homies, ahí estamos, pura Florencia 13. A huevo, carnal. ¿Tus redes sociales cómo estás, bro, ahí para que te busque toda la banda? Casper Omalo Oficial, Instagram, YouTube y Facebook Casper Omalo, ahí estamos firmes. Ahí para que lo busque toda la banda. ¿Tú cómo estás en tus redes, carnal? Sí, carnal, yo en el Instagram estoy como, es el Blackie, en el Facebook estoy como Blackie de Black Florenciano, ¿verdad, carnal? Así nomás, perros, pues, esto fue un episodio más de Vida Real, ahí para que vayan a seguir a la bandita que rapea acá de este lado, perros. El canal Tecolote de aquí de la Florencia, mis perros. Ya se la saben, pues, este fue un episodio más de Vida Real, perros, váyanme a seguir en todas mis redes sociales, cabrones, ya se la saben. Aquí en Lomas del Paraíso, perros, con la Florencia.